La moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para asegurar la prestación adecuada del servicio de ayuda a domicilio y la moción siguiente del Grupo Socialista es para impulsar el servicio de ayuda a domicilio en Valladolid. Como en casos análogos, por acuerdo a la Junta de Portavoces y al tratarse de un fondo similar en ambas mociones, procederemos a realizar un debate conjunto de las mismas, con votación separada, iniciando las intervenciones el Grupo de Izquierda Unida y cerrándolas el Grupo Socialista. Para la presentación, por parte del Grupo de Izquierda Unida, señor Bustos, tiene usted la palabra. Sí, buenos días. Hace casi un año el Grupo Municipal de Izquierda Unida traía a este pleno una moción para intentar blindar las políticas sociales. Vivíamos y vivimos una situación social, económica complicada y nos parecía oportuno este blindaje. Poníamos nuestra plena disposición, nuestro trabajo a la hora de lograr un compromiso municipal con las políticas sociales. Entonces, apuntábamos que era necesario, imprescindible, definir con claridad, explícitamente, cuál era el planteamiento de este ayuntamiento en la política social. Bien, casi un año después, y a pesar de una acogida inicial esperanzadora por parte de este ayuntamiento y por parte de la Junta de Castilla y León, la situación ha empeorado de forma muy preocupante. Nosotros criticábamos entonces que la acción social del ayuntamiento se limitara a lo meramente asistencial o de urgencia. Pero es que ahora nos encontramos con que ustedes mismos traspasan todas las líneas rojas, incluso las que lo eran para ustedes. Entramos en un terreno resbaladizo y muy peligroso, que ni tan siquiera parece asegurar una serie de servicios básicos e imprescindibles servicios esenciales para las personas. Y esto es una cuestión de opción municipal, y quiero que esto quede muy claro. Es una opción de este ayuntamiento que fija sus prioridades en otros gastos. En este ámbito estamos enmarcando la denuncia de una serie de recortes que se están dando en el servicio de ayuda a domicilio. Una serie de recortes muy trascendentes, ya que alrededor de 3.000 personas mayores y dependientes están viendo rebajadas de forma drástica la imprescindible atención que recibían. Yo creo que es importante destacar que este servicio goza de cierta veteranía en el ayuntamiento de Valladolid, en la acción social de este ayuntamiento. Y bueno, a pesar de que a veces ha tenido ciertas disfunciones o problemas, listas de espera, excesiva burocracia, lo cierto, y hay que reconocerlo, el servicio ha gozado de buena salud y ha funcionado en muchos momentos razonablemente bien. Se ha nutrido de recursos de la Junta de Castilla y León, pero para su ejecución también este ayuntamiento ha aportado recursos. Pero ahora la realidad nos muestra tres problemas fundamentales. El primero, la drástica disminución de las horas de servicio con personas que pasaban de recibir 22 horas semanales, en algunos casos, a pasar muchas de ellas a recibir 11 horas semanales. O personas que recibían 42 a pasar 20 horas. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay muchas tareas, hay muchas asistencias que recibían estas personas, limpieza, compra, comida, etc., que se están dejando de hacer. Y esto provoca un mayor deterioro físico, emocional o intelectual de estas personas. Provoca riesgos de todo tipo. Un segundo problema fundamental es el bloqueo administrativo en la realización de las nuevas saltas. Lo cierto es que hace no demasiado tiempo la demora podía ser de alrededor de dos meses para empezar a recibir el servicio. Y ahora nos encontramos con demoras de más de un año. Y es muy importante decir que cuando las personas solicitan el servicio, lo solicitan porque lo necesitan, no porque estén previendo que lo pueden necesitar dentro de un año. Lo necesitan en ese momento, no dentro de un año. Algunas ya no llegan a recibir el servicio. Y un tercer problema fundamental y no menos importante. La disminución en el número de personas que recibe la asistencia o la disminución en el número de horas hace que las plantillas de la empresa concesionaria de servicios se estén reduciendo y se estén empeorando mucho las condiciones laborales de los profesionales. Y claro, ¿se puede hacer algo en la situación económica en la que tenemos? Pues claro que se puede. Primero, porque una sociedad justa ha de asegurar los derechos de todas las personas. Y segundo, porque no es comprensible que el equipo de gobierno del Partido Popular continúe derrochando, derrochando alegremente recursos que son de todos, mientras deja sin atender necesidades primarias de la ciudadanía. Sin embargo, entendemos que la situación puede reconducirse. Primero, porque existe una necesidad social y se requiere un buen servicio de ayuda a domicilio. Segundo, porque Valladolid cuenta, afortunadamente, con excelentes profesionales y con recorrido y experiencia avalado por muchos años de desarrollo del programa. Y tercero, porque entendemos que el Ayuntamiento puede y debe ordenar sus prioridades y el destino de los recursos económicos, destinarlo a las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Por ello, este Grupo Municipal, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, presenta una moción que está encaminada a asegurar los recursos suficientes a corto, medio y largo plazo para una prestación adecuada de servicio de ayuda a domicilio a personas mayores y dependientes. Muchas gracias. Gracias, señor Augusto. Por el Grupo Socialista, la señora Romero. Buenos días a todos y a todas. Yo voy a ser reiterativa con estos temas. Me parece que a los temas sociales nunca le damos la importancia que deberían de tener y que, por lo tanto, hay que dejarse aquí la piel para defender determinadas cuestiones como pueden ser estas. Hay que ser reiterativos y hay que decir que este programa merece una atención especial, porque este programa reúne una filosofía de trabajo que también tienen otros, pero este especialmente que ha ayudado a vivir a miles de valles soletanos en su entorno a lo largo de muchos años. Es decir, hemos apostado y se ha apostado por cuidar la calidad de vida de las personas mayores, de las personas dependientes en su propio entorno. Y nos lo estamos cargando, además, de una manera brutal. Estamos tocando la línea de flotación de muchas personas, estamos tocando temas que van a afectar directamente a su salud, como es la higiene, la alimentación, la limpieza, cosas que les van a afectar seriamente y que van a repercutir en la calidad de vida de muchas personas en Valladolid. Y, además, lo estamos haciendo y lo están haciendo sin plantear otras alternativas. Las plazas residenciales públicas hay pocas. Hace 20 años, como mínimo, que no hay plazas públicas. Hablo de plazas públicas residenciales. Las concertadas se están reduciendo, el número de plazas se reduce y la colaboración, la coordinación interinstitucional en los centros de día ha dejado siempre mucho que desear. Unas administraciones tienen listas de espera, mientras las otras tienen plazas vacías. Y eso no han conseguido solucionarlo. Lo cual nos lleva a pensar que hacen una piña para reducir derechos y no es tanta piña cuando se trata de potenciar las prestaciones a estos colectivos. Insistiremos y seguiremos insistiendo y plantearemos alternativas. Y no nos parece tan difícil resolver este tema, aportar dinero en esta cuestión, aliviar la lista de espera e ir reduciendo los plazos, ir buscando nuevas alternativas de financiación, es decir, ir buscando nuevos marcos y nuevos contextos en esta situación de crisis que, como siempre, estamos paralizados y mirando a modelos que ya no funcionan porque la situación actual no es la misma que hace cinco o diez años. Nos parece que hay que hacer un esfuerzo en esta línea de una manera urgente. Y otro tema en el que también nos gustaría insistir es la postura del Ayuntamiento de Valladolid. Un 40% de la reducción de este servicio es mucho, pero que el Ayuntamiento de Valladolid indique a los profesionales que tienen que ir al mínimo es grave, cuanto menos grave. Entendemos que los profesionales están para otra cosa, es una falta de respeto y, además, es atacar los pilares del trabajo social. Tenemos profesionales, no máquinas expendedoras de servicios. No quiero dar ideas, pero en esta posición sería más fácil decir que no tenemos profesionales, si tenemos una maquinita que le metemos los requisitos por una ranura y por la otra no sale el tipo de prestación que le corresponde a la persona. Entendemos que eso no puede ser así. La persona tiene que ser atendida. Cada caso es especial. Las personas no caben en cuadrículas. Tenemos que tener criterios, pero tenemos que tener también la capacidad de ser ágiles y flexibles en cualquier tipo de prestación. Y, sobre todo, cuando son prestaciones básicas para personas con un riesgo de exclusión social, con un riesgo de deterioro vital. Gracias, señora Romero. Señora Hernández. Bien, pues buenos días de nuevo. Y, señor Sarabia, ustedes ni siquiera nos mandan nada por papel. Nosotros no se lo mandamos por correo electrónico, pero ustedes ni por papel. Hay que agradecer al grupo socialista que sí lo haya hecho, pero ustedes no era el momento, porque tienen la comisión, pero ni siquiera lo han hecho. Lo han hecho por los medios de comunicación y ahí nos hemos enterado de qué pensaban ustedes de nuestras modificaciones de los consejos sectoriales. Respecto a la moción que nos ocupa, yo creo que hay que plantear, primero, que partimos de un error de base. Nosotros no nos nutrimos de los recursos de la Junta de Castilla y León. Es que es una competencia compartida y en esa competencia compartida también la financiación es compartida y en la ayuda a domicilio el 90% de la financiación lo tiene que poner la Junta. El Ayuntamiento tiene que poner el 10%. Por lo tanto, no nos nutrimos. Es que hay una competencia compartida y una financiación compartida. Y más aún en el caso de la dependencia, cuando estamos hablando de una normativa estatal. Y, por tanto, las reglas del juego y los criterios están establecidos. Y estaban establecidos y les dimos la respuesta correspondiente cuando se hizo la reunión con los grupos políticos el 27 de enero de este año para hablar precisamente de ese documento de las líneas rojas de la acción social. ¿Qué pasa? Que en ese momento estábamos hablando del brindaje de los servicios esenciales, en este caso los servicios sociales, y ahora estamos hablando de poder sostener los servicios que tenemos porque la coyuntura ha cambiado y ha cambiado sustancialmente. Y, por otro lado, el sistema público de Castilla y León, señora Romero, está claro que establece los criterios generales y las directrices precisamente para hablar de un principio de igualdad en toda la comunidad autónoma. Entonces, esas instrucciones no son del Ayuntamiento de Valladolid. Efectivamente, el personal es nuestro, por lo tanto, es la dirección del servicio la que traslada esas instrucciones. Pero esas instrucciones tienen carácter general en toda la comunidad autónoma. No son unilaterales del Ayuntamiento de Valladolid. Y le voy a aclarar algunas cuestiones porque está usted generando una alarma que realmente no es así. Yo no voy a negar algunos datos, pero es evidente que ha habido un cambio normativo al que nos tenemos que acoger. Por un lado, usted habla de unos datos que no son reales. Es decir, el año pasado hemos atendido a 3.100 personas, como decía Izquierda Nida en su moción, y no 2.000, como usted dice, en la suya. Y respecto al número de horas por usuarios mensuales, en el año 2010 hemos tenido 16,94 horas por mes por usuario y en el año 2011 16,47. Ahora mismo estamos en 16,88, pero también es verdad que no hemos concluido el año, por lo tanto, parece que hay que respetar todavía que nos falta el año para hablar de una cifra definitiva. Pero lo cierto es que ahora mismo tenemos dos normativas sobre la mesa, un real decreto y una orden de la Consejería de Familia que han cambiado totalmente el escenario. Es decir, nosotros es evidente que nosotros no podemos incumplir y vulnerar una norma estatal y una norma autonómica. Y si eso no lo quieren entender, pues difícilmente nos vamos a poder entender. Estamos en un nuevo escenario y que nos supone modificaciones. Pero es verdad que las modificaciones no suponen un 40% de reducción, suponen un 20%. Le voy a explicar por qué. Las personas que ya reciben la ayuda, imagínense las que estaban en el tramo superior, que tenían 90 horas y se les reduce a 70, o las que están en el tramo siguiente, que reciben 55, si hay circunstancias especiales que tienen que valorar que tienen que valorar no una máquina, perdón, señora Romero, por ahí no pasamos, una máquina no, lo tienen que hacer los profesionales de servicios sociales, a esas personas automáticamente se les va a dar más horas, se les van a dar 70 y no 55 en el tramo segundo. Por lo tanto, esto no es una aplicación matemática. Las circunstancias sociofamiliares se tienen en cuenta a la hora de atribuir las horas. Es verdad que en las nuevas solicitudes, en las nuevas solicitudes, si no hay unas circunstancias suficientemente acreditadas, lo que se van a dar las horas mínimas. Por lo tanto, no se reduce el 40%, se reduce un 20% como tónica general. Respecto al personal, es verdad que la empresa, a nosotros en concreto, la empresa que gestiona el servicio en el Ayuntamiento de Valladolid, lo que nos ha dicho es que su intención es mantener la plantilla. Es verdad que las personas que tienen una jornada laboral superior al 20% van a hacer algún tipo de ajuste, pero su intención es mantener mantener la plantilla. Y, en todo caso, sí que me gustaría recordar que cuando una persona acude a ayuda a domicilio e imagínese que hay una Administración que, por lo que sea, no tiene ya horas disponibles para podérselo dar, existe una figura que se contemplaba en la ley de dependencia que es la ayuda vinculada. Es decir, la Junta le da el dinero correspondiente para que compre el servicio en el mercado. Y eso también contribuye a la generación de empleo en el mercado. Por lo tanto, desde luego, en ninguno de los dos casos podemos acertar los acuerdos porque eso supondría ir en contra de una modificación de una ley y entendemos que como Administración local estamos obligados a cumplir. Gracias, señor Hernández. Señor Bustos. Sí, muchas gracias. Bueno, se puede negar la realidad una y mil veces. Lo que pasa es que la realidad es tozuda y viene a imponerse. Es decir, las personas ya están recibiendo cartas anunciando la disminución del servicio por bastante más que el 20%. Ya lo están viviendo sus carnes. Las condiciones laborales de los profesionales ya se están rebajando a pasos agigantados. Desde luego, no hay ningún consuelo que nos diga que la empresa dice que ajustará al que tenga más de un 20% de jornada. Pues es un ajuste bastante importante. Y la lista de espera se puede maquillar o ocultar pero las necesidades de personas que esperan meses meses y meses para recibir el servicio no se deben esconder no se deben ocultar las situaciones. Para poder solucionarlas hay que tenerlas encima de la mesa reconocerlas e intentar transformarlas. Eso es lo que esperan los ciudadanos. Eso es la tarea más importante que tiene hoy este ayuntamiento y eso no lo está haciendo y eso es grave. Claro, nos habla que el ayuntamiento no puede reaccionar o no puede oponerse no puede ir en contra de una normativa autonómica o estatal. Hombre, estas normativas fijan mínimos y el ayuntamiento puede perfectamente cubrir las necesidades hasta dar un servicio acorde con la dignidad de las personas. Puede y debe hacerlo. Otra cosa es que quiera hacerlo. Y es que es muy importante decir bien claro que los recortes en ayuda a domicilio, en atención a la dependencia, en atención sanitaria, en farmacia o en tocar o romper la hucha de las pensiones están dentro del mismo esquema y es la progresiva desmantelación de los servicios públicos que benefician únicamente a la empresa privada. Y usted lo acaba de decir. Bueno, habrá personas que no puedan recibir pero la Junta da un dinero, lo da, a quien se lo da y cuando se lo da para que contrate servicios privados. Es que es a quien beneficia, a la empresa privada. La empresa privada cuya finalidad no es dar un servicio público sino conseguir un negocio. Un negocio que es muy lícito pero no da un servicio público. Quien tiene que dar el servicio, quien tiene que asegurar la dignidad a todas las personas son las administraciones públicas porque si no, porque si todo queda en mano de las empresas, quien no pueda pagárselo se quedará en el camino o tendrá que recurrir a la pura beneficencia y ese es hoy el camino que estamos llevando. A eso nos lleva el camino que han emprendido. Ahora también con nuestros mayores y con las personas dependientes. Nos lleva a que muchas personas queden en el camino de la atención que merecen. Y es que no hay quien entienda determinadas decisiones de este equipo de gobierno. Imagino que es muy difícil de entender, por ejemplo, una persona mayor de unos, un señor de unos 80 años que habitualmente da un paseo por el campo grande y que se encuentra con que se ha reparado la pajarera del campo grande que ha costado un dineral a este ayuntamiento. Este señor ahora tiene la pajarera en el campo grande para pasear pero ya no puede ir de paseo. Ya no puede ir de paseo porque la persona que acudía a su casa un ratito todos los días solamente puede ir un par de ratos por semana y trabajar con toda la buena voluntad del mundo pero a toda prisa y dejando sin hacer muchas veces limpieza, aseo, hacer la compra, alguna gestión, algún problema de movilidad. Entonces ahora tenemos la pajarera pero ya no puede ir el señor a verla porque no tiene quien la atienda y no puede tener quien le saque de paseo o quien la atienda adecuadamente. Creo que para este señor y para todos nosotros son menos importantes los gastos suntuarios que ustedes siguen sin poner freno en este ayuntamiento que una adecuada atención que le ayude a vivir con la mayor dignidad posible. Esta dignidad es la dignidad de este señor es su dignidad es la mía es la de todos es la dignidad como sociedad y como ciudad que nos estamos mereciendo. Gracias señor Gustos. Señora Romero. Bueno pues aplaudo la intervención de mis compañeros de Izquierda Unida. A mí me parece que usted siga negando la realidad una realidad tan evidente no tiene ningún sentido ni nos va a llevar a mejorar la vida de mucha gente en estos momentos y además no acabo de entenderlo con la trayectoria personal que le reconozco. En estos momentos esta docilidad y esta sumisión a determinadas decisiones tanto a nivel de la Junta de Castilla y León como de los mismos compañeros de bancada no acabo de entenderla. Los servicios sociales son importantes los servicios sociales hay que defenderlos y no yo creo que que en estos momentos no podemos permitir ni siquiera de una manera coloquial el que haya gastos como pueden ser los 520.000 euros que se han hecho en la cúpula del milenio para determinados eventos y que ahora no tengamos para atender a personas mayores y a personas con discapacidad. Realmente es difícil de entender muy difícil de entender. Estamos haciendo una sociedad deshumanizada y una sociedad donde la importancia de los gestos más pequeños para que la gente pueda vivir en su casa y pueda vivir con cierta tranquilidad no nos importe nada. Yo creo que la misión de esta casa es otra, el servicio que tenemos que prestar a la ciudadanía es otra y las exigencias que teníamos que ejercer entiendo que son otras. empezando y vuelvo a hacer una defensa de los profesionales que están trabajando en este medio que cada vez les estamos dejando con menos recursos y con menos alternativas para poder trabajar. No podemos y evidentemente lo que no puede negar es que la reducción llega hasta el 40% porque es que así lo dice y así además lo dicen por escrito o sea que no es una cuestión que admita ninguna discusión hay que ir a mínimos de 90% se pasa a 70% y los tramos son de 56% a 70% es decir si yo le obligo y yo le impongo a los profesionales que vayan al 56% no es el 20% o yo estoy muy mal de matemáticas alguna de las dos no sabe contar no es el 20% es más que el 20% y además en casos muy excepcionales cuando usted sabe que no se están en estos momentos admitiendo informes sociales para flexibilizar las cosas tenemos y sigo insistiendo un modelo de servicios sociales que se está quedando atrás que está mirando para otro lado que no está mirando para los problemas actuales de la ciudadanía que no está siendo ágil que no está siendo creativo y se va a encontrar con muchos con muchos problemas y negarlo es empeorar la situación a medio plazo a corto plazo no a medio plazo a corto plazo estamos metiéndonos en un sistema que está usted protegiendo un sistema que no funciona y que no está a la altura de las circunstancias hay que estar con la gente que lo está pasando mal y hay que estar favoreciendo esas cosas y dejándonos de gastos que no tienen sentido en este momento dejémonos de unirnos a días de ayer fue el día internacional de las personas mayores bueno podemos seguir diciendo que vamos a ser una ciudad que también cuida a los mayores mientras les estamos recortando estas cosas vamos a dejar ese nivel de compromiso superficial de compromiso que solo es para quedar bien y vamos a atender realmente a la gente no me puede decir que la Junta de Castilla y León está respondiendo mire aquí tengo en la mano una concesión de dependencia que en un primer momento eran 364 euros una prestación económica para cuidados en el entorno familiar y que en estos momentos se convierte en 31 euros supongo que estos 31 euros para que la persona cuidadora se vaya al cine y a tomar un café a lo mejor dos horas de respiro al mes con esto sí que las tiene pero no para ninguna otra cosa no discutamos la evidencia la evidencia está aquí la evidencia es que estamos quedando desprotegidos a personas en unas situaciones que no tienen salida no tienen salida porque ni siquiera estamos siendo capaces de plantear otras alternativas tanto de organización como de recursos y eso es lo que hay gracias gracias señora Romero señora Mández bien pues yo creo que hay dos soluciones o llegar al bloqueo total de los servicios sociales y en este caso de la ley de dependencia llegar a un momento en el que no se pueda pagar nada o intentar buscar soluciones y yo creo que es lo que se está haciendo tan mal no se estar haciendo desde la comunidad autónoma y desde las corporaciones locales que formamos parte de esa competencia compartida cuando tenemos reconocimientos estatales el de venir nos dirá si las directrices que estamos siguiendo ahora son las adecuadas o no para adaptarnos a los servicios que se prestan y desde luego señor Bustos el servicio que prestamos es digno pero eso es que no tiene que tener usted ninguna duda es un servicio digno y no me haga usted celucubraciones porque si uno va a la ayuda vinculada a la empresa privada está copagando se está generando empleo pero es que si se presta indirectamente a través de gestión indirecta a través del servicio directo del ayuntamiento también se copaga es que parece que estamos en un caso se copaga y en otro no es que eso no es verdad entonces ojo con ese tema porque también intentamos confundir o no aclarar las circunstancias luego señora Romero usted sabe perfectamente que las cifras generales son muy engañosas usted se ha permitido decir que este ayuntamiento no había recibido prácticamente nada del acuerdo marco cuando nosotros hace un mes teníamos solo un 2% pendiente de recibir y ustedes nos habían metido en un saco junto con no sé cuántos ayuntamientos y desde luego éramos seguramente una excepción entonces ojo con mantener las medias y meternos a todos en el mismo saco porque las medias es verdad que son engañosos habrá circunstancias especiales a nosotros que nos gustaría y es que somos sinceros es que nos gustaría tener más dinero para poder seguir con la cobertura que se tiene pero es que esas no son las circunstancias actuales la ley ha habido que cambiarla porque si no era totalmente insostenible desde el punto de vista de los acuerdos ustedes proponen en ambos casos un acuerdo de financiación obviando totalmente la modificación de la normativa es decir da igual lo que se diga ustedes en unas ocasiones nos dicen que pidamos a la Junta más dinero para el acuerdo marco pero ahora no ahora ya ni que la Junta lo ponga que lo ponga directamente el ayuntamiento nos parece realmente un contrasentido ahora mismo ahora mismo estamos poniendo más de lo que nos corresponde y también le voy a decir una cosa ahora mismo porque en cada comisión de ayudas se da cuenta de dónde nos llegamos con el presupuesto hemos ejecutado el 61,81% del presupuesto yo creo que estoy en condiciones de garantizar que al menos hasta el final del año este ayuntamiento va a poder hacer frente al servicio de ayuda a domicilio para las personas que hay en esta en esta ciudad por lo tanto ni pajareras ni no pajareras señor Bustos primero pídanos usted datos yo le digo dónde nos llegamos y entonces hablamos si podemos cubrir el servicio no es que de verdad parece que esto está manga por hombro y que nadie hace nada ni controlamos ningún tipo de situación y de verdad que esta no es la realidad por otro lado las instrucciones insisto son las instrucciones generales que luego el ayuntamiento envía y en el caso insisto de aquellas personas más dependientes porque son las prioritarias si las circunstancias son excepcionales se les amplía el número de horas que reciben respecto al proceso en sí y el tiempo de resolución nosotros estamos resolviendo en tres meses y generalmente en un plazo de dos meses pero una vez que hay resolución de dependencia solo le voy a recordar claro pero es que el ayuntamiento es lo que tiene que hacer entonces no nos achaque a nosotros todo el proceso cuando entramos y salimos en ese sentido con las resoluciones que a su vez hace la Junta de Castilla y León o sea que yo creo que también ahí hay que diferenciar pero por otro lado ustedes fueron los que modificaron la ley de dependencia ya sé que no le va a gustar lo que le voy a decir pero es que se lo voy a volver a decir ustedes fueron los que quitaron la retroactividad de la ley de dependencia con la modificación de mayo de 2010 y ustedes fueron los que fijaron que se resolviera en seis meses y a partir de los seis meses era cuando se empezaba a aplicar la retroactividad por lo tanto ahora me dice que no que resolvamos en tres o que resolvamos en dos hombre en esas circunstancias que eran muchísimo más fáciles de lo que son ahora había seis meses y ahora hay que resolver en tres o en dos entonces tampoco me parece lícito lo que ustedes nos están lo que ustedes nos están pidiendo y por último el último acuerdo que sí bueno ustedes nos piden que encontremos soluciones casi maravillosas le voy a decir yo de verdad y este equipo de gobierno está deseoso de que su contribución a esta causa sea precisamente hacer aportaciones innovadoras yo estoy deseosa de que nos las haga llegar porque estoy segura que las vamos a leer con muchísimo detenimiento y usted señor Bustos propone que volvamos a las condiciones del año 2010 cosa que es harto improbable porque hay una modificación de una ley pero fíjese yo le voy a decir lo que usted decía en su programa electoral y verá como tenemos un punto de encuentro en su programa electoral en el punto 3101 decía se cumplirá y hará cumplir la ley de dependencia fíjese que bien se ha modificado y es lo que estamos haciendo cumpliendo la ley de dependencia muchas gracias señora Hernández cierra la señora Romero gracias pues siento que algunos datos sean imprecisos pero me voy a remitir a la a la moción anterior es una cuestión de transparencia conseguir aquí un dato lleva mucho tiempo conseguir un dato lleva mucho tiempo sí 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 no 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 es otra cosa que quiero también contestarle y no dejarle quién pone el dinero y cómo lo pone estamos diciendo de sobra y de manera reiterada que hay una sumisión excesiva de este ayuntamiento con la Junta de Castilla y León si encima ponemos dinero y si encima financiamos los servicios que tenía que financiar la Junta de Castilla y León mal vamos y si encima estamos haciendo un tapón para que la gente no pueda acceder a los servicios sociales vamos todavía peor cuando hablamos de este servicio hablamos hay en Valladolid usuarios potenciales de este servicio 67.000 personas mayores de 65 años que constituyen en torno al 21,5% de la población vallisoletana si a esto le sumamos las personas con dependencia estamos hablando de que potencialmente pueden usar pueden servirse de este programa de este servicio uno de cada cuatro vallisoletanos no parece que esto tenga tanta importancia Valladolid envejece a un ritmo fuerte no estamos cuidando a los jóvenes tampoco cuidamos a los mayores ¿a dónde vamos? sí, sí los mayores empezamos a no cuidarles y además gravemente y no solo eso los jóvenes se nos van tenemos que ver qué modelo de sociedad estamos construyendo me parece que vamos mal vamos en dirección contraria a donde teníamos que ir y como a usted le gusta mucho lo de recordar los programas electorales y ya para finalizar porque yo creo que las cosas están dichas yo le voy a recordar que su partido tenía lo siguiente en el programa electoral mayores más tiempo activos y en su entorno familiar cada vez más activos cuando nuestros mayores precisen de atención seguiremos apostando por la máxima permanencia en su entorno familiar acompañada de servicios profesionales de calidad prestaremos los servicios de ayuda a domicilio comida limpieza lavandería sin listas de espera promoveremos el asociacionismo de las personas mayores apostaremos por una política de atención residencial todas estas cosas a las que yo estaba haciendo referencia anteriormente pero la apuesta clarísima clarísima de su partido es que los mayores estarán atendidos correctamente en su entorno y estarán activos activos sí activos tienen que estar activos tienen que estar limpiando haciendo la comida haciendo la compra cuidando a los nietos y además pagando la hipoteca de los hijos gracias gracias señora Romero cerrado el debate sometemos a votación en primer lugar la moción presentada por el grupo municipal de izquierda unida votos a favor votos en contra decae con 12 votos a favor y 17 votos en contra a continuación la tercera moción debatida es decir la presentada por el grupo socialista en relación con la ayuda al domicilio votos a favor votos en contra votos en contra decae con 12 votos decae con 12 votos a favor y 17 votos en contra